Los años que se le den, está bien, porque mi hija nunca volverá, nunca me llamará. Mi hija está muerta, mi hija no volverá. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, pero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos el caso de Romina Celeste Núñez, ocurrido en España. Acompáñenme a ver todos los detalles. Romina Celeste Núñez Rodríguez nació en 1990 en Asunción, una de las ciudades del departamento central de Paraguay. Era hija de Miriam Rodríguez y de un hombre cuyos datos no se encontraron. Aunque creció en el seno de una familia de escasos recursos, con muchos sacrificios, sus padres lograron darle una educación integral, tanto a ella como a su hermana menor, cuyo nombre también se desconoce. Sin embargo, las carencias en casa eran muchas, por lo que siendo apenas una adolescente, Romina decidió trabajar para ayudar económicamente a su familia. A los 18 años dio a luz a su primer hijo, al cual nombró Lucas, producto de una relación con un joven llamado Cristian. Esta relación no prosperó y la pareja acabó separándose. Con un niño a que mantener, Romina comenzó a pensar seriamente en su futuro y se dio cuenta de que en Paraguay jamás obtendría los recursos suficientes para sacar adelante a su pequeño, y mucho menos para ayudar a sus padres. Entonces la chica estableció contacto con una tía que vivía en España, y hasta le propuso que se fuera para allá para buscar un mejor futuro para ella y su hijo. Fue así como en el año 2010, Romina llena de ilusiones hizo sus maletas y tomó un avión rumbo a España en busca de nuevas oportunidades, dejando a su hijo el cuidado de su madre mientras ella podía estabilizarse. La chica se instaló con su tía y un primo en Alcobendas, un municipio de la ciudad de Madrid, e inmediatamente buscó trabajo. Logró conseguir distintos empleos, especialmente cuidando a personas mayores. Al poco tiempo la joven paraguaya se hizo querer por todos. Sus compañeros y jefes la describían como una empleada maravillosa, responsable, trabajadora, simpática y atenta con todos. Su meta era ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, para poder llevar a su hijo con ella. También pensaban encontrar de nuevo el amor, alguien con quien compartir su vida. El amor volvió a llegarle poco tiempo después, tras conocer a un joven ecuatoriano que trabajaba como albañil, y que al igual que ella, había emigrado en búsqueda de mejores oportunidades. Durante los primeros años de esta nueva relación, todo parecía marchar bien. También que la mujer le dio la bienvenida a su segundo hijo. Sin embargo, contrario a lo que podría parecer una felicidad para muchos, la llegada del nuevo pequeño trajo fricciones entre la pareja, por lo que decidieron poner distancia entre ellos. Con otro hijo y otro fracaso sentimental a cuestas, Romina no sabía qué hacer. Pero tenía claro que no quería volver a Paraguay, y decidió quedarse en España con una amiga con quien alquiló un departamento para ayudarse mutuamente con los gastos. Cuando la joven apenas estaba logrando recuperarse de su segundo fracaso amoroso, recibió una noticia que la dejó totalmente devastada. Fue diagnosticada con cáncer. Pero como toda una guerrera, Romina sacó fuerzas y se sometió a duros tratamientos durante varios meses en una clínica de Madrid, los cuales afortunadamente la ayudaron a superar la enfermedad. Aunque las secuelas de los tratamientos de la quimioterapia la habían hecho perder parte de su cabello, ella se las ingeniaba con pelucas y extensiones para lucir lo mejor posible, y salir a la calle con la gran sonrisa que la caracterizaba. Como el ave Fénix, Romina resurgió de sus cenizas y creyó que era tiempo de comenzar de nuevo, no solo a nivel laboral, sino también en el plano sentimental, pues aún conservaba la ilusión de encontrar el verdadero amor. Para la primavera de 2017, a sus 27 años creyó haberlo encontrado, cuando conoció en una fiesta a Raúl Díaz Chacón, de 41 años, de quien se enamoró casi a primera vista. El hombre, 14 años mayor que ella, tenía dos hijas producto de un matrimonio que fracasó, y trabajaba en una empresa como ingeniero industrial especializado en tecnologías de energía. La muchacha quedó completamente flechada por aquel hombre maduro, y se lo hacía saber a sus amigos pues no paraba de hablar de él, y aparentemente Raúl también había quedado fascinado con ella y comenzó a cortejarla. La llenaba de flores y regalos y se mostraba atento y cariñoso. Pronto Romina comenzó a imaginar un futuro con él. Estaba feliz porque creía que por fin había encontrado el verdadero amor, y podría formar un verdadero hogar con sus dos hijos. Pero el sueño de la muchacha no era compartido ni por sus familiares ni por sus amistades, quienes no solo veían un problema por la diferencia de edad entre ellos, sino porque había algo en Raúl que no les terminaba de encajar. No tuvo que pasar mucho tiempo para que supieran el qué. Para Raúl el rechazo de los allegados de Romina no fue un problema, pues estaba decidido a convertirla en su esposa, e hizo todo lo posible para agradar a familiares y amigos, aunque no lo logró del todo, terminaron por aceptarlo, porque a fin de cuentas Romina se veía feliz. La relación entre ellos avanzó rápidamente, y a principios del verano de 2018 decidieron mudarse juntos a la isla de Lanzarote, concretamente dentro de un complejo residencial de lujo llamado El Palmeral, en la localidad de Costa Teguise. En su nueva casa, Raúl le hizo miles de promesas a Romina, le dijo que la cuidaría como una reina y que junto a sus dos hijos serían una familia feliz. La convenció para que se casaran, y luego de la boda pasaran un tiempo sin los niños para afianzar su relación de pareja. A ella le pareció buena idea, y viajó a Paraguay para llevar a su hijo menor, quien se quedó como su hermano mayor al cuidado de los abuelos maternos. Luego regresó Romina sola a Lanzarote, pero apenas dos días antes de su boda, sufrió una paliza a manos de su futuro esposo. Quizás esta fue una señal para que la chica no se casara, pero ella no lo vio así, y con tan solo un par de ramos de flores y la promesa de que no volvería a pegarle, él la convenció de que no lo denunciara y siguieran adelante con los planes de matrimonio, el cual se realizó el 10 de agosto de ese mismo año en un juzgado de Madrid. Casi dos semanas después de la boda, el 19 de agosto Romina viajó nuevamente a Paraguay. A su madre le sorprendieron varias cosas. La primera fue que Romina tuviera puesto un collarín, y al preguntarle, ella le dijo que le dolía la columna. La mujer también notó que su hija tenía algunos moretones en el cuerpo, pero ella le dijo que se había golpeado con una mesa. Cuando la mujer le preguntó qué hacía en Paraguay a tan pocos días de su boda, Romina le respondió que su marido quería que compartiera más tiempo con su familia. Ella pensó que en ese momento su yerno era una buena persona, al comprarle un pasaje algo costoso para que los visitara. Lo que la mujer no sabía era que el boleto lo había comprado con un préstamo, que le hizo Romina a su hermana menor. Tras la breve visita a la casa de sus padres, la chica volvió a España, a su nueva vida de recién casada. Pero el cuento de hadas que había soñado se convirtió en una horrenda pesadilla, pues Raúl era aficionado a las drogas, a la bebida y a pegarle. Con el pasar de los meses, Romina poco a poco dejó de ser la chica alegre que todos conocían. Los malos tratos de su esposo cada vez eran peores, y ya para finales de ese año estaba tan desesperada que decidió compartir sus penas con algunas amigas, a quienes les dijo que sentía temor porque Raúl la maltrataba y pensaba que quizás en la próxima paliza podía quitarle la vida. Una de esas tantas golpizas ocurrió el 29 de diciembre de ese año. Debido al mal estado en que quedó, Romina acudió a la sala de urgencias del Hospital José Molina Orosa de Lanzarote, con golpes en los brazos y en el tórax. También se quejaba muy fuerte de un dolor en las costillas. Sin embargo, antes de que fuera atendida por algún médico, su marido llegó al centro de salud y la convenció de volver a casa sin que recibiera atención. Romina aceptó, y esto fue un grave error que al final le costó la vida. Y es que el 31 de diciembre fue la última vez que sus familiares y amigos supieron de ella. Ese día temprano, Romina llamó a casa de sus padres para hablar con ellos y con sus hijos antes del fin de año. En ese momento su hijo de 10 años había salido de compras con una tía, y la joven le pidió a su madre que cuando llegaran le enviaran un mensaje para que ella llamara y hablara con él. Romina le mandó un audio a la mujer, pero ella no lo vio inmediatamente. Cuando se dio cuenta y quiso escucharlo, la nota de voz estaba en blanco. Al rato recibió una llamada de la joven desde un número privado, y cuando le preguntó al respecto le dijo que estaba ahorrando su wifi. Luego hablaron sobre lo que ambas harían ese día, y la joven quedó en que la llamaría para año nuevo, pero esa llamada nunca llegó. A la madre de Romina le pareció raro que su hija no hablara con ella, y la llamó varias veces pero no obtuvo respuestas. También llamó a su yerno, pero este tampoco contestaba. Al ver que pasaban los días, la angustia de la madre se hacía cada vez mayor. Finalmente logró contactar con Raúl el 7 de enero de 2019. El hombre habló con la hermana de Romina, a quien le contó que habían tenido una discusión ese fin de año, ya que ella le había pedido 5.000 euros, unos 5.500 dólares, para poder llevar a sus hijos a España, pero él le dijo que no estaba listo así que ella se molestó, y para evitar una pelea se había ido de la casa. Raúl dijo que cuando regresó Romina ya no estaba, y se había llevado unos 200 euros, alrededor de 220 dólares que tenían guardados en efectivo, casi toda su ropa, su teléfono celular, y también un teléfono que le pertenecía a él. Le dijo que no se preocuparan, porque no era la primera vez que ella se iba cuando discutían, y seguramente regresaría pidiéndole perdón como siempre solía hacerlo. A los allegados de Romina no les convenció la historia, y fue tanta su insistencia para que Raúl reportara la desaparición, que finalmente el 8 de enero tomó la iniciativa, y puso la denuncia ante la Guardia Civil que inmediatamente activó la búsqueda. Durante sus declaraciones, el hombre le dijo a los oficiales que habían tenido una discusión el día de fin de año, y que ambos habían salido cada uno por su lado de la casa. Luego dijo que el 1 de enero él regresó a la vivienda, pero que Romina ya no estaba. Refirió que se dio cuenta que faltaba el dinero, ropa y el teléfono, por lo que pensó que Romina se había ido unos días para pensar, como supuestamente solía hacerlo, y por eso no se preocupó ni reportó su desaparición. Los agentes no quedaron muy convencidos con su historia, ya que durante la entrevista el hombre respondía con evasivas. Raúl se dio cuenta que estaba en la mira de las autoridades, por lo que se les adelantó, y concedió entrevistas en los medios de comunicación, en los cuales se pintó como un esposo abnegado, y muy preocupado por la desaparición de su mujer. Dijo que quizás ella se había ido a trabajar a Madrid o a Valencia, pues tenía varios contactos allá. Es siete por la tarde, yo creo que fue, que me llama su familia de Paraguay, pues ¿dónde está Romina? Entonces yo hasta la llamada de la familia de Paraguay, yo no me alarmo. No era la primera vez que se había ido sin embargo los familiares de la chica estaban convencidos de que el sujeto tenía algo que ver con su extraña ausencia, y no eran los únicos que lo creían, pues los cuerpos policiales también tenían serias dudas, por lo que comenzaron a indagar en la vida del matrimonio. El primer indicio que los hizo desconfiar de la versión dada por el hombre fue que descubrieron que no todo era color de rosa en el matrimonio, y que había muchas cosas que no encajaban. En medio de las pesquisas salieron a la luz algunos episodios de violencia, de los cuales Romina había sido víctima por parte de Raúl. Los agentes encontraron una denuncia interpuesta por ella por abuso, el día 8 de agosto de 2018. La cual se desestimó casi al instante. El otro incidente había ocurrido apenas 3 días antes de que ella desapareciera. Otro hecho que llamó aún más la atención de los investigadores era que unos meses antes Raúl prácticamente había obligado a su mujer a llevar a su hijo menor a Paraguay, porque como dijimos supuestamente quería estar a solas con ella un tiempo. Los detectives también hallaron algunos mensajes que Romina le había enviado a algunos amigos, en los cuales les contaba que Raúl la agredía. Para los oficiales estaba claro que era un hombre violento, y lo corroboraron cuando trataron de contactar a su primera esposa. Esta solo les dijo que no quería saber nada de él. La policía asumió que esa relación también había sido tormentosa. La Guardia Civil lo puso bajo su radar en las primeras horas de investigación, entre otras cosas porque no denunció la desaparición de su esposa hasta una semana después. Para ese entonces ya se había convertido en el principal sospechoso. Sin embargo, pese a que los investigadores estaban convencidos de que estaba implicado en la desaparición de Romina, las pruebas que tenían eran circunstanciales y no podían girar una orden de arresto en contra de él. ¿Quién la mató a mi hija? ¿Cómo murió mi hija? ¿Y por qué encontrando muerta a mi hija? ¿Por qué no ha llamado a la policía a contar que su esposa estaba fallecida? Fue entonces cuando las autoridades decidieron intervenir su teléfono sin que él lo supiera, para interceptar las llamadas y ver si lograban descubrir algo más. Fue así que se enteraron que el hombre había visitado a tres abogados penalistas de Lanzarote en búsqueda de asesoramiento. Aunque al ser contactados por los detectives, todos se acogieron al secreto profesional para no revelar a las autoridades el contenido de sus conversaciones con él. Durante varios días, los agentes escucharon conversaciones que no condujeron a ninguna pista. Sin embargo, el 13 de enero se realizó una llamada que los alertó. Durante la conversación, Raúl le contó a un primo cercano, quien al parecer pertenecía a la policía, lo que había pasado con Romina, o al menos una versión acomodada de lo que él había hecho. Le dijo que en medio de la celebración de las fiestas del 31 de diciembre, él y Romina estaban bebiendo. Cuando ella comenzó a gritarle y a exigirle dinero para atraer a sus hijos de Paraguay, pero como él se negó a la mujer enfurecida, comenzó a pelear con él. En ese momento, él se fue de la casa para evitar una pelea mayor, y cuando regresó una hora después, la encontró inconsciente en el baño. Al tratar de reanimarla, se dio cuenta de que ya no respiraba. En ese momento, entró en pánico y no sabía qué hacer. Pensó en llamar a la policía, pero seguramente no le creerían y lo culparían de su muerte, por lo que creyó que lo mejor era deshacerse del cuerpo. Así que prendió la barbacoa de la casa e intentó quemar el cadáver allí, pero no lo logró. Pese a que estuvo durante muchas horas, no se calcinó. Fue entonces que ideó otro plan. Cortó el cuerpo y lo metió en bolsas de plástico que guardó en la lavadora. El 3 de enero, metió los paquetes en el maletero de un vehículo alquilado y condujo hasta una zona apartada de la isla, para lanzar los restos de su mujer al mar. Su primo le aconsejó que se entregara, pero dijo que no estaba dispuesto a hacerlo, y además comentó que ya no importaba, pues las autoridades tenían la prueba que necesitaban, por lo que fue arrestado el 13 de enero en su residencia. Cuando los agentes lo confrontaron con la grabación de la llamada, el sujeto contó una nueva versión, en la cual continuaba sin admitir que él le había quitado la vida a su esposa. Aseguraba que cuando él llegó a casa luego de la pelea, Romina ya estaba sin vida. Según su nueva historia, en la vivienda encontró drogas por todas partes, y pensó que Romina había muerto de una sobredosis. Sostuvo el mismo cuento de cómo cortó el cuerpo y luego lo arrojó a la playa. Raúl llegó a marcar con una X todos los sitios donde aseguraba que se había desprendido de alguno de los restos, como la zona de los zancones y en los servideros, donde supuestamente tiró planchas de barbacoa junto a las extremidades inferiores de Romina. Aunque este nuevo relato seguía siendo poco confiable para los detectives, ya que según los familiares de Romina, ella no consumía drogas y jamás haría algo que pusiera en riesgo su vida. Basados en las direcciones que dio donde supuestamente arrojó el cuerpo, la Guardia Civil activó el dispositivo de búsqueda en el mar durante tres días con un helicóptero y también con buzos del grupo especialista de actividades subacuáticas. Los medios de comunicación difundieron la noticia. En las redes sociales los usuarios condenaban a Raúl, no solo por presuntamente quitarle la vida a Romina, sino por la forma tan espantosa en cómo lo había hecho y en cómo se había deshecho del cuerpo. También dijeron que era mucho descaro que mintiera sobre su desaparición, cuando en realidad sus amigos y familiares la buscaban, ella ya estaba sin vida. Las personas allegadas a Romina organizaron marchas tanto en España como en Paraguay, en una forma de protesta para exigir justicia y que su cuerpo apareciera. La hermana de Romina también creó una página de recaudación de fondos para que su familia pudiera viajar a España y ayudar en la búsqueda de los restos, para poder llevárselos a Paraguay y darle cristiana sepultura. Algunos vecinos hicieron vigilias, llevaron velas y flores cerca del domicilio de la chica para recordar su nombre. El 16 de enero Raúl acudió al juzgado de instrucción número 1 de Arrecife, donde fue imputado por homicidio y maltrato habitual. Aunque al principio de su testimonio en la audiencia dijo que desconocía el paradero del cuerpo de su esposa, luego acabó reconociendo ante el juez de instrucción que lo quemó, lo cortó y lo arrojó en diferentes puntos de la costa de Lanzarote, pero negó haberle quitado la vida a su mujer. Sostuvo que se había encontrado con ella muerta al regresar a su casa de madrugada y se asustó porque temía que lo culpasen a él. Luego de su intervención, el tribunal consideró que existían suficientes indicios para creer que el acusado ya había quitado la vida a su esposa, por lo que se ordenó que lo mantuvieran dentro de una prisión preventiva en el centro penitenciario de Lanzarote. El jueves 17 de enero, los investigadores decidieron suspender temporalmente la búsqueda en la costa, pues no estaban seguros de que Raúl hubiera dicho la verdad, y centraron sus esfuerzos en rastrear todos sus movimientos y buscar evidencias en el domicilio familiar. En medio de las pesquisas se encontraron cosas interesantes. Entre los días 2 y 6 de enero descubrieron que el hombre compró pintura y soda cáustica, usada para quitar manchas. También averiguaron que durante esos días había alquilado un vehículo, el cual marcaba un recorrido de alrededor de 1.000 kilómetros en 4 días. Con la ayuda de Marley, un perro especializado de la Guardia Civil, encontraron restos de ADN en el maletero del coche, por lo que se presumía que el vehículo había sido usado para trasladar los restos de romina. Los investigadores también registraron la vivienda de la pareja, la cual había sido pintada recientemente, y en el jardín encontraron restos de sangre. La búsqueda de los restos de romina se reactivó nuevamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos de todos los organismos, el cuerpo de la chica seguía sin aparecer. Aunque para ese momento los investigadores tenían una esperanza, pues esperaban los resultados parciales del Instituto de Medicina Legal, donde cotejaban un pulmón localizado en Costa Teguise, a escasos kilómetros de donde residía Romina y su esposo, el cual había sido encontrado por un turista en la playa de las Cucharas. El hombre dijo que lo había encontrado el 5 de enero, y pensó que era de algún delfín, y no sabía que podía guardar relación con el caso. Sin embargo, al enterarse de lo ocurrido a la joven, avisó a la Guardia Civil de su descubrimiento. Los investigadores, luego de unos días, contaron con los resultados provisionales, que indicaban que los restos podían pertenecer a Romina. Estos fueron obtenidos al compararlos con el rastro genético de algunos enseres de la joven, pero la prueba definitiva de ADN la tenía que aportar su madre, a quien le solicitaron que enviara algunas muestras. Finalmente, el 21 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que el pulmón pertenecía a la joven paraguaya, quien se había convertido de esa manera en la primera víctima mortal de violencia machista del año 2019. La Fiscalía hizo una breve reconstrucción de los hechos basados en el testimonio del acusado. La investigación sostuvo que en un momento no determinado del 1 de enero, Raúl le quitó la vida a Romina, sin que se pudiera determinar el mecanismo con el cual le había quitado la vida. Luego le hizo creer a su familia y amigos que ella se había marchado tras una discusión. Pero mientras le mentía a sus familiares, maquinó un plan para deshacerse del cuerpo de una forma siniestra. Lo cortó en una de las habitaciones de la parte de arriba de su casa, donde se hallaron restos de sangre, pese a que el acusado limpió la estancia. Para cortar el cuerpo siguió las instrucciones de un blog, según confesó después. El tronco lo quemó en una barbacoa en el patio de su casa, que ardió durante tres días. Debido a que la grasa humana es un combustible muy potente, las llamas alcanzaron varios metros de altura, lo que causó la alarma entre los vecinos que habían llamado a los bomberos. Pero el hombre le dijo a los agentes cuando llegaron que estaba quemando libros. El 3 de enero, Raúl alquiló un coche con el cual recorrió más de mil kilómetros en esos días, buscando lugares para deshacerse de las extremidades y de la cabeza de su esposa. Las piernas las ató a una rejilla de una parrilla y las cero en una zona que aún no ha sido determinada. Durante los meses siguientes, allegados y amigos de Romina realizaron varias marchas para exigir que el asesino fuera llevado ante la justicia. A finales de ese año, el juzgado número 1 de Arrecife dio por terminada la instrucción del caso y emplazó a las partes a solicitar la apertura del juicio oral. Sin embargo, la fecha del juicio por varios motivos se retrasó. El primero de ellos fue la emergencia sanitaria mundial, la cual dilató el proceso. Posteriormente, hubo un cambio en el juez de instrucción y después el acusado realizó varias sustituciones de sus abogados defensores. En vista de que para comienzos de 2021 aún no había comenzado el proceso judicial, el 31 de enero, Raúl solicitó salir de la cárcel aduciendo que llevaba dos años preso y que tenía que hacerse cargo de su madre y su hermana que estaban enfermas. Pero la realidad es que ambas vivían en la península y estaban a cargo de otras personas. Para intentar convencer al juez de que no había riesgo de fuga, habló de sus dos hijas, fruto de su relación anterior, quienes residían en Lanzarote, pero él no tenía contacto con ellas y jamás fueron a visitarlo a prisión. El juez a cargo del caso negó la petición del acusado y ordenó que permaneciera recluido en la cárcel hasta que se fijara el juicio oral, pero puso como límite el 13 de enero de 2023 para que se cumplieran los cuatro años que como máxima autoriza la ley para retener a una persona en prisión sin someterla a juicio. Los representantes legales de Raúl jugaron con el calendario, que estaba listo para julio de 2022. Para ese momento la fiscalía solicitaba 20 años de cárcel para el hombre, el cual estaba siendo acusado de cinco delitos, maltrato habitual, lesiones, homicidio, profanación de cadáver y simulación de delito. El 29 de septiembre de ese año la causa llegó finalmente a la Audiencia de Las Palmas, que era el órgano competente para fijar la fecha de inicio del proceso. Pero esto no se realizó porque la defensa utilizó varias tretas para retrasarlo. Entre ellas dijeron que faltaba practicar una prueba pericial para determinar si un tipo de tijeras de jardinería eran capaces de seccionar vísceras humanas. Para ello había que nombrar a varios peritos, recibir el dictamen y hacer algunas otras diligencias, por lo cual la causa volvió al jurado de instrucción y pasó casi un mes más. Hasta que el 20 de octubre fue finalmente enviada de nuevo a la sección 2 de la Audiencia de Las Palmas. En ese punto fue que el abogado de Raúl presentó una serie de recursos en los que alegaba la presunta vulneración de los derechos del acusado. A pesar de que en dos ocasiones la abogada de la familia de Romina, Emilia Zavallos, llegó a pactar con la defensa un acuerdo de conformidad que completaba una rebaja de la pena a cambio de que la causa no llegara a juicio, en este caso fue el Ministerio Público quien no se pronunció al respecto y además no logró un acuerdo con Raúl. Mientras la representante legal de la familia de Romina presentó un documento al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas para dar trámite a una serie de quejas y denuncias para agilizar el proceso, llegó a la fecha límite establecida por el Tribunal para el vencimiento de la medida de prisión preventiva en contra de Raúl. Ante esto, el tribunal ordenó que el detenido fuera puesto en libertad provisional sin fianza, con algunas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida en el país, la retención de su pasaporte y la obligación de comparecer en los juzgados todos los lunes. El hombre salió del penal cargado con una caja y varias bolsas con sus pertenencias a las 10 de la mañana del 13 de enero de 2023. La liberación del sujeto causó indignación, no solamente en los familiares de Romina, sino en toda la sociedad civil que salió a las calles. Los manifestantes se plantaron en la Puerta del Sol, uno de los sitios más emblemáticos de Madrid, donde gritaban consignas como justicia para Romina, juicio urgente y cárcel para el asesino. En la manifestación convocada por residentes paraguayas, también denunciaron las irregularidades judiciales en torno al caso. La medida también generó reacciones legales por parte de la abogada querellante, quien envió un escrito al Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, en el que detallaba las dilaciones en el proceso que habían permitido la libertad del imputado. Comentó que dicha decisión era un sufrimiento más para la familia de la víctima, quienes aún no se habían repuesto por la pérdida, y significaba también un altísimo riesgo de fuga por parte de Raúl. Destacó que estaban todos indignados, pues no era posible que en un procedimiento cuya investigación había sido impecable y en tiempo récord se hubiera dilatado tanto y por causas absurdas. Señaló que el caso había llegado a la audiencia de Las Palmas para que se fijara a juicio en septiembre de 2022, pero la defensa había aprovechado de las circunstancias de que solo quedaban cuatro meses para que venciera el plazo máximo de prisión preventiva, y así dilataron aún más el proceso con nuevos recursos. Ante esto, el TSJC, a través de un comunicado, solicitó de oficio una investigación para esclarecer si se habían cometido errores en la tramitación del procedimiento que se seguía contra el hombre. El presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, fue designado como el encargado de llevar a cabo esta investigación. Finalmente, el 2 de junio de 2023, luego de cumplir con todos los trámites, comenzó el juicio contra Raúl. Durante el inicio de la audiencia, el fiscal Jesús Lomba leyó los cargos del acusado y relató los detalles de cómo el sujeto se había deshecho del cuerpo de Romina. El Ministerio Público sostuvo que en la relación de Romina con Raúl hubo varios episodios de maltratos y reclamó una condena de 20 años de cárcel. A pesar de haber defendido durante cuatro años que se encontró a Romina ya muerta y se limitó a deshacerse del cuerpo por el shock y el cuadro de delirio que sufrió por el consumo de cocaína y alcohol, para sorpresa de todos, durante la apertura del juicio, Raúl admitió por primera vez en la sala que le había quitado la vida a la joven en la casa que compartían en Lanzarote. Dijo que los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de enero de 2019, cuando ambos estaban en la vivienda familiar. Asimismo, reconoció que la había golpeado y lo hizo por considerar a la joven un ser inferior. Admitió que quemó su cuerpo y se deshizo de él. Con el reconocimiento de los hechos, el acusado probablemente sería condenado a 15 años. Según expuso su abogado, Raúl había valorado el dolor de la familia de Romina y de la suya y quería acabar con todo. ¿Usted actuó con la intención de causar la muerte o representándose ese resultado? Lo reconozco. ¿Usted mató a Romina por considerarla que era un ser inferior con el que podía desatar su rabia y por el hecho de ser ella una mujer joven, extranjera, sin recursos, que ejercía la... Sí, lo reconozco. ¿Con posterioridad a darle muerte voluntaria se deshizo del cuerpo en la forma que se describió aquí, utilizando para ello una barbacoa donde la quemó? Sí, 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 lo reconozco. La madre de la joven asesinada, que no pudo acudir a la audiencia por ser testigo de la acusación, tras enterarse de la confesión, dijo a los medios que se sentía aliviada, al confirmar que su hija no se había quitado la vida con una sobredosis como Raúl había dicho al inicio. Comentó que cualquier condena que le dieran a su exyerno le daba igual, pues nada le devolvería a su hija. Dijo además que era una mujer de fe y confiaba que más temprano que tarde al Raúl le llegaría la justicia divina. Por otra parte, pidió a las autoridades que le permitieran llevarse a Paraguay el pequeño trozo de pulmón de su hija, para que de alguna forma Romina volviera a casa con su familia. Las palabras de la mujer salían desde lo más profundo de su corazón y del dolor de saber que nunca más volvería a ver a su hija. Durante la segunda audiencia realizada el 5 de junio, subieron al estrado por parte de la acusación los forenses del caso, quienes indicaron que la única evidencia que tenían de lo ocurrido eran las declaraciones del acusado sobre cómo había cortado el cuerpo de Romina, pero a su juicio no sabían si eran del todo ciertas o no. Los expertos cuestionaron sus palabras pues afirmaron que la barbacoa que el acusado dijo haber utilizado para quemar el cuerpo no podía superar los 350 grados, lo que impedía por ejemplo que hubiese podido desaparecer cualquier tipo de materia ósea como el cráneo o la dentadura. Sostuvieron que según Raúl, él había partido todos los huesos solo con las manos, pero los expertos aseguraron que esto era imposible y que necesariamente había tenido que utilizar otros mecanismos para hacerlo. Asimismo también explicaron al jurado que cuando un cuerpo se carboniza, los órganos internos permanecen intactos, lo que impedía que simplemente con sus manos hubiese podido haber metido los restos de la víctima en bolsas de basura. Explicó que con esas temperaturas sería imposible que los huesos hubiesen perdido resistencia a la fractura. Uno de los médicos forenses destacó que para acceder al pulmón, el único resto de Romina encontrado, se necesitaba una intervención intensa con herramientas para abrir la caja torácica, por lo que era probable que Raúl hubiese cortado el cuerpo de Romina previo a ponerlo en el fuego. Respecto al comportamiento del hombre, se destacaron los pensamientos egocéntricos y de autocontrol, que percibieron durante las entrevistas y lo describieron como una persona pensativa y calculadora. Sobre si el consumo de drogas habitual, especialmente de cocaína, podría haber afectado la noción de dominio de la situación, se aseguró que no había ninguna merma en las capacidades cognitivas del acosado, quien al final era el único que podía saber con certeza lo que había ocurrido esa noche. Por su parte, el sargento de la Guardia Civil, que se encargó de dirigir las investigaciones, también rindió su testimonio. Relató que Raúl, con el ánimo de mantener abierta la hipótesis de la huida de Romina, llegó a hacer un pedido de ropa desde el teléfono de ella para simular que seguía viva. Dijo que durante la inspección realizada al domicilio familiar, además de encontrar rastros de sangre en la ducha, dormitorio y un edredón, también recabaron una uña de Romina con restos de piel del acusado, así como una lentilla y una pestaña postiza tiradas por la casa, lo que a juicio de la Guardia Civil indicaba que había ocurrido una pelea física previo a los hechos. Refirieron que después del hallazgo se constató gracias a la declaración de una persona que había estado con el acusado cuatro días después de los hechos, que el hombre tenía heridas y arañazos en sus brazos. El agente coincidió con los forenses y techó de incoherente la manera en la que el sujeto describió cómo se había desecho de los restos de la mujer, especialmente en lo referido a los lugares en los que dice los arrojó al mar, pues a pesar de las intensas labores de búsqueda realizadas por buzos especializados, no se encontró nada. Pese a que era un lugar poco profundo, por lo que cualquier objeto voluminoso hubiese sido encontrado, especialmente en aquellas semanas en las que la meteorología y el estado del mar habían sido excepcionalmente buenos. El agente también aludió a la teatralidad del comportamiento de Raúl durante la reconstrucción de los hechos, pues parecía que estaba encantado de estar allí, y en ese sentido dijo que fue colaborador y rápido de mente, ya que cuando se percataba de sus incongruencias cambiaba su versión de manera inmediata. Durante el debate también testificó una amiga de Romina, que relató que Raúl era una persona celosa y controladora, que además la agredía y la anulaba en todos los sentidos. A menudo hablaba mal de Romina con expresiones y términos despectivos. Tras finalizar la audiencia, la madre de Romina señaló a los medios presentes que ese había sido el día más triste de su vida, al tener que escuchar y saber más cosas sobre la muerte de su hija. Comentó que siempre habían techado a Romina de ser una joven alocada, y quizás un tanto promiscua, pero que nadie tenía el derecho de tocarla o hacerle daño. Dijo que no le importaban los años que pasara Raúl en la cárcel, pues lo único que deseaba era que dijera dónde estaban los restos de su hija. Al día siguiente se reanudió el juicio con las conclusiones definitivas de ambas partes. En tal sentido, la acusación particular señaló que Romina seguiría viva de haberse activado el Protocolo de Protección a las Víctimas de Violencia de Género. Por su parte, el Ministerio Público alegó que no solo el crimen se había perpetrado con una frialdad extrema, sino también que habían sido muy frías las acciones posteriores de Raúl de denunciar la desaparición de la joven a sabiendas de lo que había sucedido. Según destacó el fiscal, tanto en el domicilio como fuera de él la agredió en distintas ocasiones. Además de tratarla con menosprecio, lo que generó en ella un estado de angustia y miedo insoportable que se había agravado en los últimos días del año 2018. Todas las partes solicitaron que Raúl fuera juzgado por homicidio, a excepción de la acción popular por parte del Instituto Canario de la Mujer, que pidió que se le juzgara por el delito de asesinato, al entender que la muerte de Romina fue sorpresiva y que el agresor no tenía patologías mentales. Teniendo en cuenta que el acusado había reconocido los hechos, la fiscalía y las dos acusaciones acordaron una rebaja de pena para un total de 15 años, 9 meses y 4 días en prisión. Además, el fiscal pidió el pago de una multa de 1.080 euros, equivalentes a unos 1.200 dólares, y otra de 300.000 euros, que son alrededor de 330.000 dólares como responsabilidad civil. En sus palabras finales, desde el banquillo de los acusados, Raúl pidió perdón, no solo a la familia de la víctima, sino a la suya y a toda la sociedad. Tras la deliberación y con un peredicto unánime, el jurado lo halló culpable de todos los cargos. Los nueve miembros del jurado consideraron que era cierto que el acusado le había quitado la vida a Romina por considerarla un ser inferior, con quien desató su rabia por ser una mujer joven, extranjera y sin recursos. Respecto a lo que hizo con el cadáver, consideraron que fue una forma cruel y despiadada, para deshacerse del cuerpo de la mujer que supuestamente amaba. También dieron como válidas las palizas que le había dado a la víctima, así como la simulación del delito al haber denunciado su desaparición, pese que él sabía que ella estaba sin vida. A pesar de la confesión del propio Raúl y del veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, el hombre no quedó detenido, ni fue enviado a prisión, pues debían esperar que el juez José Luis Goizueta dictara la sentencia. Frente a la indignación de los familiares y amigos de Romina, quienes no dudaron en reprochar la acción de la salida de los tribunales, Raúl abandonó las instalaciones por su propio pie, acompañado de sus abogados y a bordo de un taxi, sin emitir ningún tipo de declaraciones a los medios presentes a las afueras del recinto. Finalmente, el 9 de junio, el máximo representante del tribunal dictó la sentencia. Raúl fue condenado a 12 años y 6 meses por un delito de homicidio consumado, y un año y 9 meses por maltrato habitual, 6 meses por la agresión en un hotel de Lanzarote, 9 meses por la agresión en el domicilio días previos a la muerte de Romina, y 3 meses por profanación de cadáver, para un total de 15 años, 9 meses y 4 días en prisión. Además de esto, por el delito de simulación, se estipuló que debía pagar una multa de 6 euros, equivalentes a 6 dólares y medio diarios durante 6 meses, teniendo un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, así como una indemnización a la madre y a los hijos de Romina, por 260 mil euros, lo que equivaldría a unos 285 mil dólares más o menos. Tras emitir el fallo, el magistrado remarcó la manera tan espantosa en la que Raúl se había deshecho del cuerpo de Romina. También comentó que el hombre la trataba con gran desprecio, y la había amenazado y también le había pegado en varias ocasiones. Recordó que Raúl confesó que consideraba a su mujer como un ser inferior a él, y que había descargado toda su rabia en contra de ella. Tras culminar la audiencia, el hombre fue trasladado a un centro penitenciario donde debía cumplir su condena. Por su parte, los familiares de Romina se mostraron conformes con la sentencia. La madre de la mujer hizo de nuevo la petición para que le entregaran el pulmón de su hija para poder llevárselo y enterrarlo. Sin embargo, esto no se pudo realizar, ya que los únicos restos biológicos hallados del cadáver habían sido destruidos por el Instituto de Medicina Legal. Esto aparentemente por un error administrativo, según explicó la abogada de la familia de Romina en una entrevista en la televisión canaria. Según la jurista, dicho organismo dio tres meses a la jueza para que consultara a las partes que se hacía con los restos. Pero ella no trasladó esta petición ni a la acusación ni a la defensa, por lo que nadie contestó, y el pulmón fue destruido cuando la magistrada que inició la investigación fue sustituida por otra. La defensa contactó a los peritos para intentar que le entregaran a la madre de Romina alguna pequeña muestra de tejido que se hubiese extraído del pulmón, para poder cumplir su deseo de darle una sepultura simbólica a su hija y completar el duelo. Pero esto tampoco fue posible. Para finales de junio estaba pendiente una denuncia formulada por la abogada de la familia, en la cual solicitó la responsabilidad patrimonial del estado por tres motivos fundamentales. Las dilaciones indebidas, el hecho de que no se le entregara el pulmón de Romina a su madre, y el tema de la sanidad, porque Romina fue a urgencias tras recibir una paliza de su marido. La dejaron en la sala de espera, y tras ver que se había ido, dijeron que había sido una fuga con alta voluntaria, en lugar de activar el protocolo de violencia de género. Romina fue una de esas tantas jóvenes que cruzó el océano en busca de oportunidad, pero solo encontró la muerte. Su madre tuvo que regresar a Paraguay con las manos vacías, sin poder cumplir el deseo de darle una pequeña sepultura a su hija, un acto que para ella simbolizaba que podía descansar en paz. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Este es un caso que ya habíamos traído al canal en su momento, cuando todavía se estaba dando toda la cobertura del caso, ha terminado, ya hay una sentencia, así que al final lo traemos para ustedes, para poder cerrar todo este ciclo. Lamentablemente no se encontraron más restos de Romina, Raúl tampoco dijo dónde realmente se había deshecho de ellos, y su familia todavía está intentando tener algo de ella para hacer un entierro simbólico. Mucho sufrimiento para su madre, para sus hijos también, esperemos que ellos crezcan de la mejor manera posible, al lado de sus familias, y que les puedan dar la mejor contención que necesitan para afrontar todos estos hechos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós. 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 Gracias por ver el video.